Fiscal. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Estamos acá de cuarto intermedio. Raúl Ramírez y Lucas Saracho. Buenas tardes, Raúl. Lucas, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Con respecto a esta fijación, se fijó audiencia en el caso de las facturas, ¿verdad? Para el 7 de febrero, nos dicen, Carlos Baez y Héctor Corte. Sí, sí, sí. Se fijó fecha para el 7 de febrero. Presentamos ya en los últimos días del año, en el mes de diciembre, un referimiento solicitando la aplicación del criterio de oportunidad en el marco de la causa 112-20, que es la causa que se había iniciado a raíz de la denuncia formulada por la Subsecretaría de Estado de Diputación en el año 2020, en agosto del 2020, donde se habían realizado varios allanamientos, uno de ellos en la ciudad de Rube, donde se habían encontrado varias facturas, ¿verdad? Y sí, efectivamente, había solicitado la aplicación del criterio de oportunidad con relación a esas personas y otras más, ¿verdad? Y el juzgado señaló fecha para, tengo entendido que es para los primeros días del mes de robrero, a los efectos de sustancial requerimiento acumulado por parte del Ministerio Público. ¿Cuántos en total son, doctor, los que pediste esta última partida, vamos a decir, porque fueron varias, en varios grupos? Mira, en el mes de diciembre creo que hemos solicitado aproximadamente 30, 40, he formulado 30, 40 requerimientos en el marco de la causa, solicitando la aplicación del criterio de oportunidad como primer requerimiento, teniendo en cuenta que estas personas que están siendo investigadas procedieron ya en forma voluntaria realizar sus certificaciones de las facturas ante la subsecretaría de Estado de Tributación, las facturas que están siendo cuestionadas, abonando los impuestos, las multas en forma íntegra y presentando toda la documentación ante el Ministerio Público, requiriendo también ser beneficiado con la aplicación de esta actividad procesal y así mismo ofreciendo la reparación de un daño social ocasionado por la consulta que habrían realizado. Doctor, ¿qué es lo que decía la denuncia que la SED remitió al Ministerio Público respecto a estas dos personas? Concretamente la denuncia se había iniciado con relación a 190 contribuyentes que habían utilizado esta factura desde el mes de agosto y concretamente con relación a todos los contribuyentes quienes habían utilizado, a todas las personas quienes fueron investigados y que están siendo investigados. Sería la utilización de estas facturas en sus declaraciones juradas ante la subsecretaría de Estado de Tributación. Estas facturas no habrían sido emitidas ni autorizadas la admisión por parte de los supuestos proveedores y habían sido utilizadas para justificar créditos, gastos en sus declaraciones juradas y que son utilizadas para la determinación de los tributos pertinentes. En este caso, doctor, en su requerimiento de criterio de oportunidad, ¿usted hace así un pedido de aplicación de alguna, vamos a decir, alguna donación o algo o deja el criterio del juzgado? Sí, ellos realizaron un ofrecimiento. Se pone a consideración del juzgado y eso se va a estar verificando en el momento de la audiencia. Ya con el juzgado, que en este caso es la doctora Clara Rodilla, quien va a disponer el destino y el monto de la donación en cada uno de los casos. En este caso, doctor, creo que la causa que usted tiene ha sido bastante beneficiosa para, especialmente para los hospitales, para el Ministerio de Salud, por lo que se ve a raíz de las donaciones, digo. Sí, 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 se ha conseguido varias donaciones para las instituciones sanitarias. Tengo entendido que son seis o siete ambulances ya que fueron destinadas a varios centros asistenciales. Además de otros equipamientos que se fueron obteniendo durante el transcurso de la investigación. Aproximadamente estamos hablando de 2.500 millones, entre 2.500 y 3.000 millones de guaraníes de insumos o objetos que fueron destinados a los centros asistenciales. Y con respecto a... Además, eso además del pago de los impuestos y multas que aproximadamente asciende a 70.000 millones de guaraníes. ¿70.000 millones de guaraníes? Así mismo. Una mega causa realmente, doctor. Sí, 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 la verdad que es un trabajo bastante complejo. Ahora proceden las investigaciones porque hay varias personas que están siendo investigadas en la causa. Y en el transcurso de las investigaciones se van presentando ciertos investigados solicitando este tipo de salidas alternativas y presentando ya también la documentación de las rectificaciones de sus declaraciones juradas. Por eso es el caso de que se realiza como primer requerimiento el pedido de cliente y oportunidad o suspensión condicional del procedimiento. Porque estas personas van presentando las documentaciones que acreditan en las rectificaciones de la factura mencionada y así como también el pago de los impuestos, multas y bueno, ofreciendo una donación al fin de viabilizar estas alineas procesales que están siendo referidas por parte del Ministerio Público en el marco de la causa. Doctor, con respecto a Carlos Vaz, no sabe cuánto es el monto, no recuerda cuánto es el monto. La verdad que en este momento no quiero darte una información correcta, no tengo conmigo, por eso no te puedo facilitar. Doctor, ¿y qué pasó? ¿Se tiene algo sobre los que habían sido los principales responsables de la emisión de estas facturas que no estaban autorizadas y que finalmente se utilizaron en estos casos? La persona que es identificada como el responsable en el estudio que se había allanado en la ciudad de Luque, en el lugar en el cual fueron incautadas las 50.000 hojas de factura, fue acusada por el Ministerio Público y también ya se había realizado la causa, la audiencia preliminar y se elevó la causa a juicio oral y público. Esa pendiente de realización del juicio. O sea, no fue apelado directamente, se va a hacer juicio entonces, doctor. Sí, se elevó la causa a juicio oral y público, así como también del responsable de la imprenta en donde se habían impreso estas documentaciones. ¿Todavía no tiene tribunal, doctor? Tendría que verificar para poder facilitarse. Ya, claro, doctor. Ya, doctor, y aprovechando un poquito también tu amabilidad, en el caso de Hugo Javier, usted había hecho también un nuevo allanamiento, una nueva investigación a inicio de diciembre prácticamente. ¿Ese caso, doctor, no está siguiendo o cómo quedó finalmente? Sí, se realizaron. Efectivamente, la causa había ingresado a raíz de un informe realizado por parte de la Contraloría con relación al ejercicio fiscal del año 2019. A raíz de eso, proseguimos a recabar inicialmente algunas informaciones, verdad, ya de forma inmediata, y realizar un allanamiento en la gobernación del Departamento Central a los efectos de incautar el edad documental del concerniente al proceso de adjudicación o de transferencia de la suma de dinero y también al edad documental. ¿De cuánto prácticamente se habló, doctor, ahí, la suma de dinero? Y aproximadamente el informe de la Contraloría es con relación al ejercicio fiscal 2019, periodo en el cual se habían realizado transferencias por aproximadamente 15.000 millones de oranías a instituciones educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. Teniendo en cuenta que al verificar esta información, también estas mismas instituciones fueron beneficiadas con transferencias en el año 2020, se amplió la investigación al año 2020 y el monto total de transferencias a instituciones educativas e instituciones privadas sin fines de lucro durante el año 2019 y 2020, asciende aproximadamente a la suma de 52.000 millones. Son 404 órdenes de pago que están siendo verificadas y investigadas por parte del Ministerio de Público a tomar cuenta de esa causa. Pero en esta causa todavía no hay ninguna imputación, ¿verdad, doctor? No, no hay imputación. Esta causa se inició ya a finales de noviembre y diciembre. Se incautó una documentación bastante importante, te digo, en cantidad que están siendo analizadas para verificar la correspondencia de otro tipo de actos investigativos a los efectos de esclarecer cada uno de los hechos y cómo se dieron estas transferencias y el destino de los fondos de cada uno. Doctor, digamos, bueno, pasaron prácticamente un mes, hace poco se cumplió un mes de que se hizo este allanamiento en la gobernación de Central y, digamos, ¿tienen ya a priori alguna irregularidad que se haya dado si están ya con algún punto en la investigación que están ya analizando, digamos? No te podría facilitar un dato concreto al respecto. Sí, te puedo decir que estamos verificando las documentaciones que fueron incautadas y que una vez que contemos con todo el caudal de información necesario, podría darte una información al respecto luego de haber concluido y evaluado ya en su conjunto todas las documentaciones que están siendo colectadas por parte del Ministerio Público. Doctor, ¿y cuánto tiempo estima que va a llevar eso? Porque son muchísimas facturas que están investigando justamente. No te podría dar un tiempo, pero sí, te puedo decir que estamos trabajando en el marco de la causa, recabando las informaciones y esperamos tener la brevedad en un tiempo breve, ¿verdad? o a la información a los efectos de poder emitir algún tipo de conclusión al respecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Disculpe. Sabemos que estás de vacaciones, creo, doctor. Sí, no te preocupes. Estamos a las horas. Muy amable de su parte. Gracias por su tiempo. Dale, conmigo. Te informó PBS Radio TV Digital. El doctor Juan Ledesma, el fiscal de la causa, justamente hablamos primero del caso de las facturaciones falsas donde hay cerca de 190 denunciados, ¿verdad? Sí.